en vivo el río de la garza casi nada aguantará el reto ¿no? ¡Pero,ании! ¡Pero! ¡Alla! ¡Pero! ¡Alla! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, en lo más linda está el río así es el río Jaina que cruza directamente por nuestra propiedad ¡Suscríbete! Esto es Quebrada Grande, Mayagüez, Puerto Rico Mira, allá está más fuerte ¡Suscríbete! 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 ¡Uh! Llegamos al tope. Bueno, al tope de lo que yo quiero, ¿verdad? Si están viendo esto, por favor necesitamos ayuda. Yo soy de Río Olgo, Andrés Valle. Estoy, aquí ya la cosa es en el kilo, aquí ya sigue saliéndose. Estoy casi preparado los carros, por favor, ayuda. Número 787, ¡Suscríbete! ¡Ah! Va sobre el límite. Mira esto, ok. O sea, aquel carro se quedó. De verdad. Yo no sé por qué se tiró. Pasarello, por aquí. Pasarello, por aquí. Muy bien, ya nada. Tengo una cera de chavo. Yo tuve que sacar alfombras y pón. ¿Cómo hay ahí? Esto, mira, esto nuevo, la madera nueva, el zinc nuevo. Las cositas, tuve que sacar las alfombras. Es decir que ahora está, ¡Ah! Ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.